La Universidad Estatal de Novosibirx fue fundada en 1959 y a pesar de su juventud se ha posicionado como una de las más importantes de toda Rusia. La vida en Novosibirx, la nueva ciudad de Siberia. La Universidad Estatal de Novosibirx, la nueva ciudad de Siberia. En un principio sirvió de asentamiento para los constructores del puente sobre el río Ovi. Posteriormente, con la creación del ferrocarril transsiberiano, recibió un notable impulso que la convirtió en la capital del Distrito Federal de Siberia. Su estación del tren es la más grande de este reconocido medio de transporte no solo en Rusia, sino en todo el mundo. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. El área metropolitana de Novosibirx se comprende por 2 millones de personas, lo que la convierte en toda una urbe dentro de la Federación Rusa. Cuenta con el teatro más grande de todo el país, incluso superando al legendario Teatro Bolshoi de Moscú. De igual forma, la biblioteca de mayor tamaño de toda Siberia se encuentra en ella, además de la Catedral de San Alejandro Nevsky, toda una referencia arquitectónica de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la región. Todo este conglomerado de características hacen que la vida en Novosibirx esté desbordada de cultura por doquier. ¿Dónde estudiar en la ciudad? La Universidad Estatal de Novosibirx fue fundada en 1959 y a pesar de su juventud, se ha posicionado como una de las más importantes de toda Rusia. Cuenta con facultades de ciencias médicas, economía, derecho, física, filosofía, entre otras. Coméntanos de qué otra ciudad de Rusia te gustaría conocer mayor información. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!